De las inspiraciones de un servidor de los buenos corridos Se llama Agradecido, bajo las cámaras de Siente Tu Música mis amigos Se los dejamos, suena mi compa Waxel Hoy quiero agradecerte todo lo que Dios me ha dado Todo lo malo y lo malo que a mí me pasó Trago de tequila con humbo, me viene helado Se me viene a la mente varias cosas el ayer Siempre he sido calmado y yo vivo una vida recia Pero eso no quiere decir que aquí van a venir a despreciarme o a cerrar su mesa Se hizo notar la envidia y me vino a tocar en mi puerta Tal vez era alguien no le agrada verme al cien Pero eso no me atrasa ni me pone a dar reversa Al contrario me motiva porque algo marcha bien Agradezco a la vida por los padres que me ha dado Por los cariños de mi reina y los consejos de mis padres Soy hombre de vida Si dinero hay de sombra yo siempre lo he repartido Pero conoce mi círculo porque ya saben Y hay mucho doble cara que se dice ser tu amigo Y con la primer mala racha se echan a correr Se renomple las pruebas y la fiesta se hace larga Nos jalamos un grupo, nos quemamos los asuntos para luego resolver Yo no niego favores miembros a quien me ha ayudado Yo sé que el creyente lo que das a devolver Si apenas o sea el mal hace el doble así que cuidado Tú sabes si te causa miedo o si te da un placer Caballeros o con la zapas, fiel con los amigos Agradecido, vivo y pronto nos vamos a ver Riva Hermosillo, sonora pariente L L L L L L Gracias por ver el video.